Yo no sabía venir nunca y esta es la primera vez Caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez Caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez Para la pacoa y para la cruz Para el año y devolver Para la pacoa y para la cruz Para el año y devolver Para el año y para el otro La zona puedo poner Para el año y para el otro La zona puedo poner ¡Gracias!